Música Me llamo Pablo Armas Soy empresario Ese día iba yo caminando por la antigua De pronto me encontré un teléfono en el piso Y recibí una llamada Y era una llamada de la dueña Yo le dije que estaba bien Que yo lo tenía Y que la iba a esperar ahí para devolverse Tengo 25 años Tengo un hijo y una esposa Mi vida empieza temprano Me gusta estar en forma Entonces hago deporte Después me concentro en mis prioridades Que es mi familia y mi trabajo Acabo de ser padre Y esto, quiera que no Cambia la perspectiva de una persona Lo que más me interesa es Inculcarle a mi hijo esos valores Del trabajo duro, de la honestidad Y de hacer las cosas bien Que sigue el ejemplo que Trato de formarle Uno se ve Dando el ejemplo De la forma En como se lo dieron a uno O incluso Corrigiendo las cosas Que uno considera Que pudieron haberse corregido antes Si yo pudiera Hablarle a Guatemala Le diría que Que no todo en la vida es fácil Pero creo que todo en la vida Puede llegar a ser bueno Honestidad Un valor que Movistar Comparte con Guatemala Impresionante Ó, Wayne Suscríbete Sra. La Iglesia